Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas en su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánico, choferes de tres furgonetas, así como choferes de tres furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.